21 minutos para las 3 de la tarde, 19 grados 2 la temperatura en este día de la primavera, algo nublado aquí en la ciudad de Buenos Aires por lo menos, y tiene la gentileza de atendernos Martín Tetás. Martín Tetás, por supuesto, diputado nacional de Juntos por el Cambio, miembro del bloque Evolución Radical. Hola Martín, ¿cómo estás? Alever Kovic, acá en radio con vos. Buenas tardes Alejandro, ¿cómo te va? Gracias por el llamado. Bien, che, gracias a vos, un tiempito que no hablábamos. Viste, me imagino, el debate, no sé si estabas ahí porque no te vi entre los que acompañaban a Petri, pero me imagino lo habrás visto completo. Sí, sí, claro, claro, lo vi en pedida. ¿Quién te parece que ganó? Mira, yo lo vi muy bien a Petri, lo vi muy bien. Es cierto que después de conversándolo con algunos amigos, algunos decían que a mi juicio no había hecho un gran papel, pero algunos decían que Delicaño finalmente había ido a hacer su trabajo, lo había hecho muy prolijamente, no se había salido de su librete, por lo tanto creo que lo pongo bien también a Delicaño. Pero me parece que Petri finalmente fue muy, muy concreto con cada uno de los golpes que dio, y en cada una de las cosas que procuró marcar, las logró marcar, y muy bien con las propuestas y sobre todo el tono, ¿no? Muy sereno, muy... Si vos bajabas el volumen y veías cómo... Uy, se nos cortó, a ver. Ok. Se interrumpió brevemente la comunicación, bajabas el volumen y... Hola, hola, hola. Ahí yo te escucho, me quedé, bajabas el volumen y ¿qué pasaba? No, claro, tenía la sensación de que Petri estaba mucho mejor parado que el resto, ¿no? En términos actitudinales, pero estoy muy conforme, me parece que hizo un gran debate. ¿Y a Victoria Villarruel cómo la viste? A ver, me parece que recibió ataques de todos lados, ¿no? Estaba en una posición a la defensiva porque recibía ataques de todos lados muy duros. Bueno, me parece que salió con la de ella en cada uno de los ataques. Rossi fue uno de los que más firme la encaró con el pasado y salió bastante bien parada. Después hay que ir a comprobar, ¿no? Por ejemplo, el ataque con respecto de las reuniones que había tenido con Videla, donde ella dice, sí, también me reuní con los terroristas y entonces hice un libro, no sé, yo no lo vi al libro, no sé si eso... Efectivamente, sí, bien parada de cada uno de los ataques que tuvo. Salvo respecto de cuando Petri la cuestionó por no haber presentado ningún proyecto respecto de la que aparentemente era su mayor preocupación, que era la seguridad y que ahí, digamos, me parece que hizo agua en ese tema bastante. Pero, ¿qué te parece más grave a vos? ¿Que no haya presentado proyectos contra la inseguridad o que haya visitado a Videla y le haya servido de acompañante terapéutica de Checolás? No, el perfil de Villaruel ya lo sabremos. Videla eligió a propósito por eso y va a buscar el electorado de ellos. Y esta es un poco la contradicción, ¿no? Yo creo que una de las debilidades, si hay que marcar alguna debilidad de todos los que estuvieron en el debate respecto a Villaruel, no fue que le enrostraran lo que ya sabemos de Villaruel. Fue que no marcaran las contradicciones en la economía que tiene con Millet. Digamos, Villaruel es conservadora, nacionalista. Digamos, el perfil de Villaruel lo sabemos. Lo que pasa es que ese perfil de Villaruel es 100% contrario al supuesto perfil liberal de Millet. Y, de hecho, yo vengo diciendo ya hace tiempo que Millet hace por lo menos un par de meses que está mucho más conservador que liberal. Me parece que ese era el punto para entrarle que ninguno le entró por ese lado. Y vos decías, por eso la eligió Millet a Villaruel. Millet dio el batacazo, claramente, en las PASO. Pero para mí la principal noticia de las PASO no fue tanto los votos que sacó Millet, sino los que no sacó junto por el cambio. Del gobierno era esperable que perdiera millones de votos por el desastre de estos últimos... Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¿Por qué le pasó? De acuerdo que el resultado del oficialismo era bastante esperable. Yo creo que el resultado junto por el cambio no fue malo. Cuando uno lo mira comparado con las otras PASO, qué sé yo, sacó la misma cantidad que el voto, que sacó el mismo porcentaje que sacó en la PASO del 2015 y en la PASO del 2019. No fue una... Sí, sí, literal, literal. Sacamos 24% en la PASO del 2000. Ay, qué cagada que se corte, che. No sé si será... ¿Ahí me escuchás, Martín? No, es la señal del celular, que a veces se pone intermitente y ni siquiera lo pongo. No, en términos de identitarios, digamos, pagamos un costo alto por haber hecho una PASO, una interna que mucha gente, la sociedad lo vio como que se desdibujaba nuestro perfil opositor peleando en la propia interna. Y eso nos dejó peor a la salida de la PASO. Pero no me parece que el resultado de la PASO nuestro se ha sido malo. Pero se suponía que iban a ser la fuerza que más votos sacaran y que Bullrich individualmente podía tener más que un 16%. Yo... No, no, porque... No, no, yo pensaba... Ahí sí que no coincido. Yo creo que el resultado que sí me sorprendió por lo bajo dentro de la PASO de Junto por el Cambio no fue el de Bullrich, sino el de la Reta, en todo caso. Esperábamos que la Reta sacara un poco más, no que Bullrich sacara un poco más. Ahora, luego... No, no, no... Yo no esperaba tanto más. Me parece que lo que sí sorprendió el caudal de voto que saca Milet, que todo el mundo pensaba que iba a ser una buena elección. A mí no me sorprende que haya sido una buena elección y la magnitud de la buena elección. Pero no... Mucho más, digamos, junto por el cambio de 30%, 29, 30%, era difícil sacar cuando había una tercera fuerza tan potente en la cancha. Insisto, para mí la elección más parecida, para mirar esto, es la elección de 2015, donde también había una tercera fuerza, que era, en este caso, la de Sergio Massa, que era una tercera fuerza fuerte en la cancha y en esa elección del 2015, si ustedes hacen memoria, si no pueden ir al Google, creo que Macri sacó 24, 25%, Sanz sacó 2 o 3 y Carrió también, 1,5 o 2. Te estás, Gabriela Vulcano, te saluda. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Bien. Ahí se suele decir que gane Woolrich o gane Millet, y está la posibilidad de hacer una especie de acuerdo parlamentario, porque sabemos que el Congreso va a ser central en cualquiera de los cambios que se quieran llevar adelante a partir de un gobierno de Millet o de Woolrich. ¿Qué podés decir hoy donde hay acuerdos, donde comulgan con algunas de las ideas de Millet? ¿En qué temas, en qué cosas, puntualmente, sí hay acuerdo? Primero, yo no coincido que nosotros necesitemos ningún acuerdo parlamentario. Si repetimos el resultado de la PASO, vamos camino a tener la mayoría o la primera minoría muy holgada en el Senado y una minoría muy holgada con más de 20 legisladores de diferencia respecto del kirchnerismo en la Cámara de Diputados. Es cierto que el factor Millet es un factor importante en términos parlamentarios y que va a ser muy importante tal vez para el quórum en algunas circunstancias, pero no exclusivo, no va a tener el monopolio del quórum, podemos ir a buscar el quórum con los gobernadores o en alguna votación particular con algunos otros diputados. En el Senado está más claro la fortaleza con la que vamos a emerger después de la PASO. Millet no alcanza a captar ese caudal de voto, no se traduce por su incapacidad de armar en las provincias, no se traduce en fortaleza en el Senado. Si en la Cámara de Diputados me voy a meter cerca de 40 diputados, muy probablemente. Dicho eso, no te esquivo, voy a la cuestión en los espacios donde pueda haber acuerdos. Programáticamente hablando, acuerdo político yo no veo ninguno, pero programáticamente, ley a ley, ¿qué sé yo? Uno se imagina en el primer presupuesto nosotros vamos a tener algún límite, por ejemplo, que no haya reducciones del presupuesto de educación, pero luego uno tiende a dar el presupuesto al gobierno que acaba de ganar. Esa es una práctica bastante habitual donde uno puede pensar que después se abre un consenso en colaborar con el presupuesto del primer gobierno. Luego puede haber consenso en materia de reducciones impositivas, en materia de reducción de gasto burocrático, en materia de la línea de ir hacia un seguro de desempleo en materia laboral, puede ser también, puede haber también construcción de consensos en esta línea, donde no lo va a haber, no lo va a haber en materia monetaria sin ninguna duda, nadie está de acuerdo, creo que acá hay un consenso de todo el mundo que no sea mi ley, que nadie, incluso dentro de la propia economía de miles, y se me apura un poco, que nadie está de acuerdo con que funcione la idea de la valorización y de hecho es muy peligrosa para la Argentina porque nos va a dejar al borde de una crisis tipo 2001 en un lapso de 6 a 8 años, así que eso no lo va a acompañar nadie, nadie va a acompañar reducciones de presupuesto en educación ni programas ni este tipo de experimentos medio delirantes que sugiere con los vouchers, ese tipo de cosas no va a ocurrir, no creo que ocurra la propuesta de Villaruel de aumentar el gasto en defensa o duplicarlo como lo quiere duplicar, ese tipo de cosas no lo veo. ¿Ya estás pensando en un eventual gobierno de mi ley en qué actitud tomarían ustedes o es solo el ejercicio hipotético? Estamos haciendo el análisis hipotético que me propuso tu compañera, entonces yo digo en esa posibilidad qué cosas podemos tener en común y qué cosas no, tanto si le toca a mi ley como si nos toca a nosotros, ¿no? Bien, al final ¿estabas en el registro de los que reciben el reintegro de IVA o no estabas? Porque no me... Efectivamente, sí, 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 yo hice el... De hecho lo subí a las redes sociales el mismo día ese que 24 horas antes de la sesión hice la búsqueda, aparecí, me sorprendió que aparecí, no era yo el único caso, yo lo tuiteé con las capturas de pantalla de que estaba apareciendo y abajo de mi tweet hubo más de 500 comentarios de gente que decía sí, yo también... Pero lo dijiste en la sesión y después otro diputado te buscó y no estabas. Bueno, lógicamente 24 horas después uno se imagina que la AFIP lo tenía que corregir, así que eso está bien y es lo que corresponde y uno espera que lo corrijan, así que está bien, la corrección es correcta, a mí me sorprendió que alguien hiciera... era obvio que lo iban a corregir. Ah, bueno, pero vos cuando lo dijiste quizás ya estaba corregido, más allá de que lo hubieras tuiteado 24 horas antes, o no lo sabías. Sí, claro, puede haber sido que lo hayan corregido mientras yo lo decía o que lo hayan corregido un rato antes, sí, no entro en ese debate porque no tiene mucho sentido. El punto que yo hacía en el Congreso era que había sido una cuestión muy improvisada, a punto tal que el sistema estaba teniendo agujeros muy grandes, un diputado de la Nación estaba en condiciones de recibir el beneficio del IVA, eso obviamente no podía ser, ¿no? Después, ustedes han hecho la noticia, de hecho, varios medios colegas tuyos de todos los problemas que tenía esa base de datos y de las correcciones ulteriores que fue haciendo la FIP. Algunos de tus compañeros acompañaron el proyecto de Maza, algunos de tus correligionarios, digamos, del radicalismo, ¿no? ¿Se armó un lío con...? No, 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 todos votaron en contra absolutamente, de hecho, fue uno de los bloques más homogéneos en el voto en contra porque, salvo Dolores Martínez que tenía un tema personal, que era un tema delicado personal de salud con uno de sus hijos y que tuvo que ir al hospital, el resto de los diputados estaban presentes y todos votaron en contra. Es cierto que no acompañaron el proyecto del impuesto a las ganancias, pero ahí sí se armó un poco de lío respecto a que dieron quórum con Giacobiti a la cabeza y otras tres diputadas más de evolución radical. ¿Eso qué pasó? Eso me sorprendió muchísimo, ¿no? Uno se imagina que por ahí gente que no tenía experiencia en periodismo parlamentario pudiera hacer un comentario al respecto. Me sorprendió de periodistas cómo funciona el parlamento. Cuando a las 11 de la mañana ya se sabía que acompañaba mi ley, que acompañaba la izquierda, que acompañaba el peronismo federal, que acompañaba Misiones, que acompañaba a Río Negro, estaban tan holgados de diputados que nunca hubo una discusión. Sí, es cierto que el oficialismo tenía el número y no necesitaba ni de los diputados. Pero ni siquiera el número, tenían seis diputados más. No, por eso. Así que no tenía ningún sentido la discusión. Sí, no necesitaban de los diputados de evolución radical, tampoco de Javier Milei, pero más allá de eso, el propio expresidente Mauricio Macri se enojó con algunos integrantes de evolución radical, justamente por eso. Eso era lo que te quería preguntar, que no llegué a completar la pregunta, es cierto. No fue por el voto, sino por el quórum, pero Macri le dijo populistas. No puedo contestar por Macri porque no sé qué le dijeron, qué entendió. Solo que te digo, para cualquiera que tenga algo de experiencia en cómo funciona un parlamento, un cuerpo cualquiera, digamos, podría haber sido lo mismo la legislatura local, cuando el quórum está tan holgado, es cierto que ni siquiera necesitaban los votos de Milei, pero Milei había manifestado no solamente el quórum, sino había manifestado que iba a votar a favor del proyecto de Mazas. Ellos ya tenían 135 votos a favor del proyecto, con lo cual, si vos estás dispuesto a lo más que votar el proyecto, obviamente estás dispuesto a lo menos que la de quórum sobre el proyecto. No tiene ningún sentido que vos estés dispuesto a votar a favor del proyecto de Mazas, pero no hubieras estado dispuesto a ir. Pero entonces, ¿por qué les cayó encima a Macri? Esa es la pregunta. ¿Por qué Macri en tono tan fuerte le dice populistas a los de su propio bloque? La verdad, no me quiero enganchar con eso, porque me parece que alguien no entendió bien o alguien quiso operar algo que no tenía nada que ver. Insisto, otra vez con este tema, no tiene sentido la discusión del quórum cuando hay 135 tipos votando a favor del proyecto, ¿entendés? Si hubiera sido, obviamente pasa eso muchas veces, cuando hay una ley que se aprueba 127 a 125, 127 a 120, vos decís, mirá que aunque ganaron porque es primera minoría de votos, si se hubieran levantado los 125, con 127 no tenían el quórum, eso amerita la especulación de, che, ¿por qué no se levantaron si se hubieran levantado? Pero en una ley en la cual el oficialismo tiene 135 votos, le sobran 6 diputados, no tiene sentido la discusión. O sea, para vos hicieron bien. Sí, correcto, nosotros tomamos la decisión en conjunto de votar en contra del proyecto. ¿Y por qué vos no fuiste? Lo fundamentamos, lo defendimos en todos los medios, explicamos por qué y votamos en contra, fuimos bien consecuentes con lo que habíamos dicho. ¿Pero no lo hablaron entre ustedes que algunos fueron y otros no? No, no, por eso te digo, no había un tema, obviamente la voluntad del bloque era la de no aportar de ninguna manera en la medida de que nosotros pudiéramos a facilitarle las cosas al gobierno, pero cuando esto se conversó durante toda la semana, por supuesto, ¿qué hacemos? ¿quórum? ¿no quórum? No, obviamente, tratemos de no facilitarles nada, no quórum, no votamos el proyecto, etcétera, pero a las 11 de la mañana todo eso se dibujó un poco cuando era tan abrumador el número que tenía, además era público, no es que nosotros teníamos el dato y otros no, digamos, era público a las 11 de la mañana cuáles eran los apoyos para los que contaba el gobierno y ya el tema del quórum me parece que no tenía ningún sentido. Bueno, Javier Mirey fue durísimo con ustedes por esto, ¿no? Dice que no solo que están juntos por el cargo, sino que además prometen algo y después no lo cumplen, ¿les pegó más que el peronismo? ¿Qué onda? Hay un video, lo de Mirey es insólito, ¿no? Porque hay un video de él en Intratable diciendo cualquier decisión de bajar impuestos sin bajar el gasto al mismo tiempo es, creo que dijo, delirante o demente o una demencial fue la palabra para hacerla, ahora me viene a la memoria, demencial fue la palabra y es verdad, bueno, podés bajar 3 billones de pesos la recaudación de un impuesto cuando además, no sé, por ahí alguno haya dicho alguna cosa distinta, yo en esto he sido siempre coherente, lo dije inclusive en el propio gobierno de Macri cuando el propio Macri había postulado la idea esta de que no tuvieran impuestos a las ganancias de los trabajadores. Eso fue antes, eso fue en campaña, en campaña dijo que no iban a pagar más impuestos a las ganancias a los trabajadores. Lo estoy diciendo, por eso estoy diciendo, yo durante todo el gobierno de Macri inclusive lo escribí y está en Google, lo pueden buscar, el impuesto, porque esto es lo que enseñamos en las facultades además también y todo el mundo que sabe domado de economía sabe que esto es así. El impuesto a las ganancias es el impuesto más importante en todo el mundo, es el impuesto que en ningún país del mundo elimina el impuesto a las ganancias. Esto es una propuesta que era obviamente electoralista, con la cual no podía estar de acuerdo nadie y si aparece mi ley uno votando ahí con el gobierno, bueno, obviamente uno se convence que efectivamente hay un acuerdo entre mi ley y más. En esto estoy 100% de acuerdo con vos, lo he dicho estos días casi casi de gañitándome. Sabés que el otro día te hago la última, Martín, el otro día cuando te vi en no me acuerdo si en La Nación más que intentabas romper la máquina lanzadora de pesos, esa que llevaste aquella vez a Mirta, al programa de Mirta, pensaba que vos saltaste a la política un poco vía los medios, más allá de que tuvieras militancia previa o no, pero digo, estuviste en los medios un tiempo largo, hiciste ahí una aparición más pública, sos un tipo histriónico, no le escapás a lo teatral, digamos, hiciste muchas cosas parecido a lo que hizo Javier Milei, ¿sentís que podrías haber sido vos Milei? Yo no creo que Javier Milei sea ni histriónico, creo que sí es que no tengo nada que ver con mi estilo violento, en sus modos agresivos, pero yo no, cuando vos mirás, por ejemplo, las redes sociales de Milei, entra, hagan el ejercicio mientras estamos hablando, entren al TikTok de Milei, es una persona vestida de traje hablándole a una cámara, no hay ninguna acción de Milei en toda su campaña disruptiva, los actos son actos, aquel acto famoso en el posvenir que fracasó, era un acto tradicional, histórico, hace una caravana en la matanza que hace la reminiscencia de la caravana de Menem del 89, no tiene absolutamente nada de particular la campaña de Milei que uno diga, mirá, mirá qué cosa, qué ingenioso en hacer algo diferente, a mí me sorprende cuando buscan esa similitud, no, no, todo al contrario, ciertamente sí lo que tiene es un modo de ser que obviamente comulga o marida muy bien en estos momentos con el cansancio de la gente, con el hartago, o que la gente la está pasando muy mal, que no es políticamente correcto y que es directamente violento, eso no tiene nada que ver con mi modo de hacer política ni con mi modo de hacer campaña tampoco. Pero Martín, vos viste la bronca con la que tirabas al piso la Pacer, esa, la máquina de tirar pesos, eso... Claro, pero, 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 a ver, yo estoy enojado con un mecanismo que genera inflación en la Argentina, él está enojado con las personas. Vos viste, ¿me viste a mí alguna vez ser violento con una persona o insultar a alguna persona en alguna discusión pública? Mirá que a mí me tiran con todo, en las redes sociales, en todos lados, yo jamás soy violento con una persona, yo siempre marco la diferencia, que vos podés pensar distinto, pero mi diferencia siempre es política, nunca personal, no me vas a escuchar nunca a mí insultando a una persona, y me he tenido que bancar que algunos me insulten calladitos con cara de póker, yo no me prendo nunca en la cuestión de la agresión, en la cuestión de la violencia, en la cuestión de la cancelación porque el otro piensa distinto, actos de fascismo a mí no me van a hacer ver a hacer nunca. ¿Y no sentís que de algún modo ustedes prepararon el guiso y se lo está comiendo otro? Porque también es parte de un clima que, bueno, no sé, se fue generando con el tiempo, mucho con el discurso economicista, con esto de la emisión y qué sé yo, y al final el que lo decía más brutalmente y más simplificadamente y terminó facturando fue él. Nosotros preparamos una parte del guiso, ¿no? Que era concedo, que fue que fracasó en ordenar la economía y nos fuimos con la inflación alta y volvió el quinerismo. Esa fue la parte que pusimos nosotros en el guiso. Después vino el quinerismo que hizo un desastre formidable y cuando vos tenés un contexto de la inflación, los precios de alimentos corriendo a una velocidad anualizada que te da tratoférica, 300, 400, no sé ni cuánto da y la situación tan dramática que está viviendo a la Argentina ahora, bueno, obviamente ese guiso está ahí, está servido para que el que lo interprete mejor, fíjate la enorme diferencia, ¿no? Nosotros entendimos muy bien lo que le estaba pasando a la sociedad en el 2021, fuimos los que mejor entendimos lo que le estaba pasando a la sociedad, el encierro exagerado de parte del gobierno, el cierre de las escuelas, los problemas morales que significaban las fotos de Olivos y que el presidente le había mentido a la sociedad. Ahí yo te vi enojado muchas veces. Déjame cerrar, nuestro discurso 2021 era un discurso que emparejado, era un guante que calzaba perfecto con lo que le estaba pasando a la sociedad y por eso no fue tan bien. El discurso de él ahora calza perfecto con lo que le está pasando a la sociedad. él interpretó tal vez un poco mejor y nosotros perdimos, como te decía más temprano, un montón de tiempo de la previa de la elección discutiendo un interno entre nosotros, eso la gente nos lo facturó. Yo en 2021 te vi enojado en ese contexto y vi enojados a otros que estaban cerca tuyos que eran amigos tuyos, no sé, Franco Rinaldi, por ejemplo, ¿no era amigo tuyo? ¿No iba con vos una vez en un auto? Sí, es amigo mío y me consta que es un buen tipo y le creo las disculpas que dio y me parece que es un tema terminado. Más allá de él, pero digo, es un tipo violento como Millet con las personas, no con las cosas ni con una máquina de lanzar pieza. No, no, puede haber hecho un episodio otra vez. que yo creo que estuvo mal, que él también pidió la disculpa del show ese que hizo, pero nunca en el mano a mano violento con nadie, nunca, no, no es una persona, si lo has tratado además, si lo conoces o lo has entrevistado, sabés que no es una persona violenta, no ocurre eso, es una persona con la cual podés dialogar de cualquier tema pacíficamente, por supuesto con diferencias o no, pero que acepta el debate de cualquier tema. hay un riesgo también que yo quiero advertir en esto, el riesgo del todo mismo, uno empieza a buscarle los parientes cercanos, entonces busca los grados de separación y está este famoso libro que hay, Salsegra, de separación, Rolo Puente y Kevin Bacon, ¿no? no busquemos los primos hermanos porque no, hay cualitativamente que pertenecen a mundos distintos. No te metas con Rolo Puente, Rolo Puente, prócer de ferro, Rolo Puente, etcétera, pero si la persona es una persona respetuosa de cómo piensa el otro, discute tranquilamente, podés pensar distinto y no te va a agredir personalmente porque piensa distinto, ese es el mundo que me gusta a mí, después, bueno. Martín, ¿cómo estás? Alejandro Wolff, a ver, quiero pensar este escenario que es un escenario de balotage indistintamente Bullrich, Massa, con Milley, vos has dicho que en un balotage Massa, Milley, votarías a Milley, pero por lo que estás describiendo ahora hay un contenido violento desde la libertad avanza. Han habido intelectuales cercanos a punto con el cambio advirtiendo esta cuestión, han habido intelectuales cercanos a Unión por la Pratria advirtiendo esa cuestión, vos imaginás un escenario de balotage en donde si llegara Bullrich o Massa puede haber llegado a un acuerdo para, bueno, sostener o defender a la democracia argentina frente al avance de Milley? No, no lo imagino, no imagino un acuerdo y por otro lado sería subestimar a la gente, me parece que el balotage se va a encargar solo, porque cada una de las cosas que le está permitiendo endurecer su núcleo duro a Milley lo está alejando del resto. cuando vos te enfrentás con todo, digamos, todos esos públicos que por ahí son minorías analizados de a uno, que vos vas enfrentando y que te pones en la vereda enfrente, te van a venir a buscar en el balotage. Sí, pero sin subestimar, perdón Martín, sin subestimar al electorado como vos lo planteás, por supuesto, digo, ¿cuál sería tu posición en ese aspecto? Yo no, por ahora no la analizo esa posición, yo creo que es como analizar una posición, es como si me preguntás ¿qué harías si te sacaste el loto? No va a ocurrir, así que no, no especulo con lo que harías si me sacara el loto. Yo creo que no va a ocurrir, creo que va a quedar en el balotage Patricia Bullrich sin ningún lugar a dudas y que en ese balotage donde va a quedar Patricia Bullrich va a tratar de expresar su posición que es bien diferente de la que tiene Sergio Massi y por lo tanto no veo ninguna posibilidad de ningún acuerdo ahí entre Bullrich y Massi. Pero si no, lo votás aún siendo violento. Yo no voy a mirar para atrás, voy a mirar para adelante en la política, creo que la sociedad va a hacer eso en el balotage y va a dejar al kirchnerismo afuera del balotage y creo que entonces va a haber una elección secuencial. Primero en el balotage se va a decidir si es para atrás o para adelante y creo que la sociedad va a mirar para adelante y creo que después va a elegir una vez que la sociedad ha decidido cambiar, creo que eso va a ser abrumador en la próxima elección, luego va a venir el debate donde nosotros estamos más fuertes que es el debate de cuál es el mejor cambio para la Argentina y creo que ahí nosotros ha marcado una diferencia muy grande respecto de la otra propuesta de cambio. Martín, gracias por este rato, un abrazo. Muchas gracias, nos vemos. Martín Tetás, diputado nacional de Juntos por el Cambio, hablando de todas que han pasado cosas.